¿Qué carmas quieres, eh? Decirle que ya no tengo la menor duda de que usted quemó la huerta de mi familia para sacarlos de aquí y así poder quedarse con todo Hay que cortar esto de raíz Pese al odio que infunde el villano Manco Justo Ramírez en El Manantial ovacionamos la actuación de Alejandro Tomasi quien dio vida a un hombre despiadado y perverso al que todo el pueblo le tenía miedo fue, digamos, que el personaje más importante que he hecho en la televisión porque la gente lo ha hecho pienso que es el villano que me ha marcado, digamos, como el villano favorito entre el público me dicen, ah, usted es mi villano favorito le digo, bueno, mi marciano favorito, pues usted es mi villano favorito una muchacha muy guapa una sal guapa, diría yo espérate, si todavía no lo han terminado, de verdad suélteme, suélteme suélteme irónicamente Justo Ramírez cree que la justicia está en sus manos y que puede hacer con la vida de la gente lo que quiera hasta llegar a deshonrar a la novia de su hijo, Alfonsina, Adela Noriega y profanar en la casa de Dios con su amante Francisca Rivero hacer arroz ¿tú crees como tú? solo se es bien para un rato ¿estás por qué? ¿por qué? es así 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 en el nombre de Dios mi querida le coincide la quiero tanto que te voy a matar por lo que le hiciste no sé lo sabes muy bien eres un desgraciado y un poco hombre he perdonado muchas cosas pero nunca te voy a perdonar por lo que le hiciste a la mujer que yo amo a tu padre no le hables así con una sola mano yo tenía que hacer las cosas y era difícil firmar los cheques hacer las cosas todo era complicado de quien menos lo espera justo recibe su escarmiento su esposa Margarita Daniela Romo hace justicia por su propia mano y termina con todo tal vez un día me decida dejarte es cuestión de que encuentre el valor para hacerlo nada más falta que yo te lo permita otra vez me quieres asustar no te voy a matar antes que mi hijo se me adelante nos vemos justo Ramírez en toda la historia no mató a nadie lastimó hirió ofendió violó vociferó gritó manipuló engendró maldad hizo quitó coartó pero nunca mató a nadie todavía está tiempo de arrepentirse de sus pecados es es un gran el infierno dentro de un manicomio un castigo ejemplar y la muerte de justo a mano de su propia esposa triste final también para él definitivamente el mal no es el camino otra arma que utilizan los villanos es la seducción con la que intentan aplastar a su rival tal es el caso de esta pareja que arrasa con todo para saciar su necesidad de poder no es el caso de la muerte de justicia y la muerte de justicia y la muerte de justicia